La Hilla de la Carta S.A.G.P. La Hilla de la Carta 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 Ahí tenemos al gran Manolo Pajarlos en su Poligol Tenemos a Pepito Es algo ha sido como Cachi, o Cachi la araña. Filadelfo especial. Aquí tenemos unos pequeños. Me parece que a vivir en un error, como a poder amar, si hay tanto tiempo. Busca crecer y algún día renacer. Soledad nunca está sola, soledad. Aunque hay días que ella siente que no está. Soledad está cansada de sentirse separar sin amor, como tú y como yo. Trabajando para poder descansar. Descansar. Una guerra... ... ... ... ...